Salud 0S a todos desde sus humildes comienzos en San Francisco hasta convertirse en una leyenda mundial. La vida de Bruce Lee estuvo marcada por desafíos, determinación y un inquebrantable deseo de compartir su sabiduría con el mundo. Descubriremos cómo transformó su vida y cómo su filosofía trascendió las artes marciales para inspirar a personas de todas las culturas y rincones del planeta. Bruce Lee fue un artista marcial, actor, instructor de artes marciales, cineasta y filósofo chinoamericano. Nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, Estados Unidos, y falleció el 20 de julio de 1973 en Hong Kong a los 32 años. Infancia y educación. Bruce Lee nació en una familia de artistas marciales en San Francisco, hijo de Leo Ychuen, un famoso actor de ópera china, y Grace Ho. Cuando era niño, su familia regresó a Hong Kong, donde Bruce Lee creció y comenzó a estudiar artes marciales, incluida la técnica Wing Chun. Carrera en las artes marciales. Bruce Lee se convirtió en un maestro en artes marciales, desarrollando su propio estilo de lucha conocido como Jit Kyun Do, que enfatizaba la eficiencia, la velocidad y la simplicidad. Entrenó a varias celebridades y se convirtió en uno de los artistas marciales más influyentes de la historia. Carrera en el cine. En 1959, Bruce Lee regresó a Estados Unidos e inició su carrera como instructor de artes marciales. Fundó su propia escuela de artes marciales en Seattle y se convirtió en uno de los primeros en enseñar Kung Fu a no asiáticos. Lee comenzó a destacarse en Hollywood, apareciendo en series de televisión y desarrollando su carrera cinematográfica. Sus películas más conocidas incluyen El dragón chino, 1971, y Operación dragón, 1973, esta última lanzada después de su muerte. Bruce Lee rompió barreras en Hollywood, desafiando estereotipos raciales y convirtiéndose en un ícono global. Filosofía y legado. Además de sus habilidades físicas y carrera en el cine, Bruce Lee era conocido por su filosofía de vida. Escribió sobre sus ideas y creencias en libros como Tao of Jit Kyun Do y El camino del guerrero espiritual. Lee enfatizaba la autenticidad, la autorreflexión y la evolución constante. Su muerte prematura en 1973, a los 32 años, impactó al mundo. Sin embargo, su legado como ícono de las artes marciales, actor y filósofo perdura hasta hoy, inspirando a generaciones de artistas marciales y aficionados al cine. Bruce Lee es recordado como un pionero que rompió barreras culturales y dejó una marca perdurable en las artes marciales y la cultura popular. La vida de Bruce Lee estuvo llena de éxitos y desafíos, y ha habido varias controversias y teorías en torno a diferentes aspectos de su vida y muerte. A continuación se destacan algunas de las controversias más conocidas. 1. Causa de la muerte. La muerte prematura de Bruce Lee a los 32 años en 1973 sigue siendo objeto de controversia. Oficialmente, se declaró que murió debido a un edema cerebral causado por una reacción alérgica a un analgésico. Sin embargo, también hubo especulaciones y teorías sobre otras posibles causas, incluyendo problemas médicos subyacentes o incluso envenenamiento. 2. Acceso a enseñar artes marciales a no asiáticos. Bruce Lee fue criticado por algunos practicantes tradicionales de artes marciales chinas por enseñar a no asiáticos y por su estilo innovador de Jit Kyun Do. Algunos consideraban que compartir estas técnicas con no asiáticos era una violación de las tradiciones. 3. Conflicto con practicantes de artes marciales establecidos. Durante su tiempo en Estados Unidos, Bruce Lee a veces enfrentó desafíos y conflictos con practicantes de artes marciales establecidos y organizaciones tradicionales. Esto se debió en parte a su enfoque innovador y a su desafío a las formas establecidas de entrenamiento y enseñanza de artes marciales. 4. Representación en la industria cinematográfica. A lo largo de su carrera en la industria cinematográfica, Bruce Lee enfrentó desafíos debido a su origen asiático. Luchó contra la estereotipación y el racismo en la industria, buscando papeles y oportunidades que fueran más auténticos y respetuosos de su herencia cultural. 5. Desafíos personales y familiares. La vida personal de Bruce Lee también estuvo marcada por desafíos y controversias, incluyendo dificultades financieras y diferencias dentro de su familia. Después de su muerte, hubo disputas sobre su legado, gestión de propiedades y derechos de autor entre su esposa, Linda Lee Cadwell, y otros miembros de la familia. Es importante tener en cuenta que, aunque hubo controversias en la vida de Bruce Lee, también dejó un impacto duradero en las artes marciales, el cine y la cultura popular, y sigue siendo recordado y celebrado como un ícono en estos campos. Bienvenidos a un viaje hacia la esencia misma del combate y la filosofía. En el corazón de este recorrido está el Yet Kundu, una creación audaz e inigualable del legendario Bruce Lee. Más que un sistema de combate, el Yet Kundu es una filosofía de vida que busca la verdad a través de la simplicidad, la adaptabilidad y la expresión genuina del individuo. Acompáñennos mientras exploramos las profundidades de esta visión revolucionaria, donde cada movimiento cuenta, cada decisión es crucial y cada momento se convierte en una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente. Esto es Yet Kundu con acento agudo. La filosofía del combate sin límites. Lee a principios de la década de 1960. Es importante entender que el Yet Kundu no es simplemente un estilo de pelea, sino más bien una filosofía de vida y un enfoque holístico para el combate y la autorrealización. Para comprender profundamente el Yet Kundu, es crucial examinar tanto sus aspectos físicos como filosóficos. 1. Filosofía fundacional. El Yet Kundu se basa en la idea de la simplicidad, la efectividad y la adaptabilidad. Bruce Lee buscaba destilar las artes marciales en su forma más pura y práctica, eliminando movimientos innecesarios y adoptando sólo lo que funcionaba en situaciones reales de combate. 2. No clasificación y no limitación. Bruce Lee abogaba por liberarse de las limitaciones impuestas por los estilos tradicionales de artes marciales. Creía en la idea de que etiquetar un estilo o técnica podría limitar la mente y el rendimiento durante una pelea. En JKD, uno debe adaptarse y fluir sin apegarse a una estructura rígida. 3. Libertad de expresión. JKD fomenta la autoexpresión en el combate y en la vida. Cada individuo es único y, por lo tanto, su estilo de pelea debe ser una expresión auténtica de sí mismo. Bruce Lee animaba a sus estudiantes a encontrar su propia verdad en el combate y en todo lo que hacían. 4. Teoría del estilo sin estilo. La filosofía de sin estilo del Yet Kundu implica no adherirse a un conjunto rígido de técnicas o movimientos preestablecidos. En cambio, aboga por adoptar lo que es funcional y eficaz, independientemente de su origen, y eliminar lo que no lo es. 5. Economía de movimiento. JKD enfatiza la economía de movimientos, utilizando sólo los movimientos más eficientes y efectivos para lograr el resultado deseado. Cada movimiento debe tener un propósito claro y minimizar el gasto innecesario de energía y esfuerzo. 6. Realismo y pragmatismo. El Yet Kundu se centra en la efectividad en situaciones reales de combate. Se basa en la adaptación a las circunstancias cambiantes y en la respuesta rápida y adecuada a la amenaza presente. 7. Desarrollo del individuo. Además del combate físico, JKD busca el desarrollo integral del individuo. Esto incluye el desarrollo mental, emocional y espiritual, promoviendo la autoconciencia, el autocontrol y la autorealización. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo aplicar los principios del JIT-Kyum-DO a la vida diaria. En el trabajo, podemos aplicar el principio de eficacia para buscar soluciones a los problemas que sean eficientes y que nos permitan cumplir con nuestros objetivos. También podemos aplicar el principio de flexibilidad para adaptarnos a los cambios en el entorno laboral. Por ejemplo, si nuestro trabajo cambia, podemos ser flexibles y adaptarnos a los nuevos requisitos. En las relaciones, podemos aplicar el principio de libertad para ser honestos y directos con nuestros sentimientos. También podemos aplicar el principio de flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de nuestra pareja. Por ejemplo, si nuestra pareja necesita algo de nosotros, podemos ser flexibles y adaptarnos a sus necesidades. En la vida personal, podemos aplicar el principio de eficacia para alcanzar nuestras metas personales. También podemos aplicar el principio de flexibilidad para adaptarnos a los cambios en nuestra vida. Por ejemplo, si queremos viajar por el mundo, podemos ser flexibles y adaptarnos a diferentes culturas y entornos. Conclusiones Los principios del JIT-Kyum-DO son una guía valiosa para vivir una vida más plena y satisfactoria. Al aplicar estos principios a nuestra vida diaria, podemos mejorar nuestra capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y adaptarnos a los cambios. Aquí hay algunos consejos específicos para aplicar los principios del JIT-Kyum-DO a la vida diaria. Sea consciente de sus objetivos y metas. ¿Qué quiere lograr en la vida? Una vez que sepa lo que quiere, puede comenzar a buscar soluciones efectivas que lo ayuden a alcanzar sus objetivos. Sea abierto a nuevas ideas y perspectivas. No tenga miedo de probar cosas nuevas. La flexibilidad es clave para el éxito en cualquier área de la vida. Sea auténtico y exprese su propia individualidad. No tenga miedo de ser usted mismo. La libertad es esencial para vivir una vida plena y satisfactoria. En este viaje a través del JIT-Kyum-DO, hemos descubierto la esencia de la autenticidad, la libertad y la autoexpresión en el arte del combate. Al igual que Bruce Lee, nos hemos adentrado en la filosofía de Lee sin estilo, desafiando las barreras y abrazando nuestra singularidad en cada movimiento. Que este viaje inspire en cada uno de nosotros el coraje para explorar nuestras verdades, trascender los límites y abrazar la vida con un espíritu sin restricciones. Hasta el próximo encuentro, sigamos nuestro propio camino, en la búsqueda constante de la excelencia y la autorrealización. Recuerda, JIT-Kyum-DO es mucho más que un arte marcial, es una forma de vivir. Sé libre, sé auténtico y sigue explorando tu propio camino en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Así que deja un me gusta y síganos en este mundo de conocimiento. Hola a todos y bienvenidos a este video. En este video, vamos a hablar sobre los consejos que Bruce Lee dio para una vida sana. Bruce Lee fue un artista marcial, actor y filósofo que es considerado uno de los más influyentes del siglo XX. También era un gran defensor de la salud y el bienestar. En este video, vamos a explorar algunos de sus consejos más importantes. ¿Por qué es importante vivir una vida sana? 1. Entrenamiento físico y ejercicio constante. Bruce Lee enfatizaba la importancia de mantenerse activo físicamente a través del ejercicio regular. Recomendaba una rutina de entrenamiento que incluyera ejercicios de resistencia, flexibilidad y cardiovascular para mantener un cuerpo fuerte y ágil. 2. Dieta equilibrada y saludable. Lee abogaba por una dieta equilibrada y nutritiva que incluyera una variedad de alimentos, con énfasis en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Evitaba el consumo excesivo de alimentos procesados, azúcares y grasas saturadas. 3. Mente sana en un cuerpo sano. Promovía la conexión entre la salud física y mental. Abogaba por el desarrollo de la mente a través de la meditación, la concentración y la autorreflexión para lograr un equilibrio entre cuerpo y mente. 4. Descanso adecuado. Reconocía la importancia del descanso y la recuperación para permitir que el cuerpo se recupere y se fortalezca después del entrenamiento. Un sueño adecuado es esencial para la recuperación y el rendimiento óptimo. 5. Mantener la flexibilidad. Bruce Lee promovía la importancia de mantener la flexibilidad en el cuerpo para mejorar el rango de movimiento, prevenir lesiones y mantener la agilidad física. Recomendaba la práctica regular de estiramientos y yoga. 6. Hidratación adecuada. Insistía en la importancia de mantenerse bien hidratado a lo largo del día para garantizar un funcionamiento óptimo del cuerpo y evitar la deshidratación. 7. Mentalidad positiva y motivación. Abogaba por mantener una actitud positiva en la vida y mantenerse motivado para alcanzar metas personales y profesionales. Creía en el poder de la determinación y la autodisciplina. 8. Aprendizaje continuo. Bruce Lee valoraba el aprendizaje constante y la mejora personal. Animaba a las personas a buscar conocimiento, explorar nuevas ideas y habilidades y mantener una mente abierta. 9. Moderación en todo. Instaba a la moderación en todos los aspectos de la vida, incluyendo la alimentación, el ejercicio y el trabajo. Evitar los extremos y buscar un equilibrio en todo era fundamental para él. 10. Amor y conexión con los demás. Fomentaba cultivar relaciones positivas, amor y empatía hacia los demás. Creía en la importancia de compartir y conectar con la comunidad para una vida plena y significativa. Estos consejos de Bruce Lee reflejan su filosofía de vida orientada hacia la salud física, mental y emocional, con un enfoque en el equilibrio y la armonía en todas las áreas de la vida. ¿Quieren aprender cómo vivir una vida más plena y significativa? En este video, vamos a hablar de las 7 citas más preponderantes de Bruce Lee. Bruce Lee fue un actor, artista marcial, filósofo y filántropo chino-estadounidense. Es considerado como uno de los artistas marciales más influyentes de todos los tiempos y sus enseñanzas han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Comencemos. Aquí hay 7 citas de Bruce Lee que son consideradas como las más preponderantes. 1. Vacía tu mente, sea morfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza se convierte en la taza. Si pones agua en una botella se convierte en la botella. Si la pones en una tetera se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua mi amigo. Esta frase es una metáfora de la flexibilidad y adaptabilidad que se necesitan para tener éxito en la vida. El agua es un elemento que puede fluir o chocar, dependiendo de la situación. De la misma manera, debemos ser capaces de adaptarnos a las circunstancias y encontrar la mejor manera de enfrentar los desafíos. 2. La verdadera derrota es no intentarlo. Esta frase es un recordatorio de que la única manera de fracasar es no intentarlo. Si no arriesgamos nada, nunca sabremos lo que podríamos haber logrado. 3. No hay camino al éxito, el éxito es el camino. Esta frase sugiere que el éxito no es un destino, sino un viaje. No hay un camino predeterminado para el éxito, sino que debemos crear nuestro propio camino. 4. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Esta frase sugiere que la fuerza no proviene de los músculos, sino de la mente. Debemos tener una voluntad fuerte para superar los desafíos. 5. El saber no es suficiente, debemos aplicarlo. Esta frase es un recordatorio de que el conocimiento es inútil si no se aplica. Debemos poner en práctica lo que sabemos para que sea realmente útil. 6. La vida es como un espejo. Te devuelve lo que le das. Esta frase sugiere que somos responsables de nuestras propias experiencias. Si somos positivos y amables, el mundo nos reflejará de la misma manera. 7. Si amas la vida, no pierdas el tiempo, de tiempo está hecha la vida. Esta frase es un recordatorio de que la vida es corta y que debemos aprovecharla al máximo. No debemos desperdiciar el tiempo en cosas que no son importantes. Estas citas son preponderantes porque son significativas y aplicables a la vida cotidiana. Nos enseñan lecciones importantes sobre el éxito, el fracaso, la fuerza y la vida misma. Las citas de Bruce Lee son una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Sus enseñanzas nos recuerdan la importancia de la flexibilidad, la adaptabilidad, la fuerza de voluntad, el conocimiento, la positividad y el aprovechamiento del tiempo. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan encontrado alguna inspiración en las citas de Bruce Lee. Les deseo todo lo mejor en sus vidas y ya saben suscríbanse, activen la campanita y hasta la próxima.